Cuando empiezas con Rocky, cuando empiezas con Rocky, ¿cómo se desejunte? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Ahora mismo? Sí. ¿Te protejo lo de Rocky? No, no, cuando empiezas en el programa. Ah, ¿cuáles son mis expectativas? Pues mira, a mí me habían llamado a hacer radio en otra emisora, en Sal Soul. Y me dieron la libertad de yo buscar a quien yo quería. Y yo traté de hacer un grupo femenino, que estaba cabrón, pero no me la compraron. ¿No te la compraron las que invitaste o la emisora? La emisora. No, es que mujeres, los hombres se pueden sentir excluidos. Pero es que yo escucho hombres en la radio de pareja y yo no me siento excluida como mujer. ¿Entiendes? Eso no tiene nada que ver. Y como que yo no escucho de una plataforma de mujeres y eran mujeres, o sea, todas con carácter, con posturas distintas, posturas bien machunas, alguna de ellas. Eso es lo que está con el que hay cosas diferentes. Exacto, dentro de que todas éramos mujeres. No me la compraron y llamé a Rocky. Le dije, mira Rocky, con levantar el teléfono, Rocky, cuéntame, ¿cómo tú estás ahí, papá? Yo sabía que Rocky no tenía contrato y le invité a ver si quería ir para allá. Te toqué la puerta a ti, ¿te acuerdas? Ajá. Que te toqué la puerta por Instagram. Sí. Y te pregunté. Sí. Y después todo quedó en nada. Entonces... Pero esa puerta no era lo mismo que Rocky. Eso... Era allá en Salsoulo. Ah, ok, ok, ya. Porque yo estaba buscando esta contrafigura que fuera este hijo de puta que era el que yo necesitaba. Yo pensé en Rocky, pensé en ti. Figuras fuertes, ¿entiendes? Guau, gracias, puñeta. Tú lo sabes, papá. Fíjate esa pendeja. Ajá. La mierda es que después me llama Rocky y me dice que la empresa quería que yo me fuera para allá. Entonces yo renuncié a... Me estaban dando más dinero en Salsoulo, pero era en Caguas. No me sentía con quién iba a ser mi pareja. ¿Entiendes? No. Esto no es. Y tú conocías ya a Rocky desde años. La plataforma es divina, pero yo decía, mi demográfico tiene que ser otro. O sea, hay mucho hombre. Y yo necesito tener otra edad. Entonces la 94 me daba esa frescura de la juventud, del género que estaba bien metido. Rocky es un hijo de puta. Pasó lo que pasó con Billy, bendito. Y él me dijo a mí... Ya no, estoy reafirmando esto. Cuando Billy antes de morir me dijo, si te van a poner una pareja, esa pareja es burbu. ¿Qué? Así mismo me dijo Rocky. Yo me quedé en shock. Y así fue. Entré ahí ganándome menos dinero del que me iba a ganar allá. Sí, pero a los demográficos... Pero él dijo a veces, tú tienes que sacrificar unas cosas por obtener otras y sabía que el éxito era ahí. Qué interesante está eso de... Porque uno no piensa que las figuras piensan así como que en el target que está escuchando este emisor, el demográfico, este tipo de figura, este tipo de audiencia que a mí me escucha, esta audiencia está acá, quiero ir para acá, sí, para que hay más dinero. Como que no fue una decisión fácil. No, no fue una decisión fácil. Y sabes qué, gente, que yo tengo un demográfico difícil. Porque yo tengo un demográfico extenso. Yo tengo a la doña que me quiere y me respeta y me sigue, pero también tengo a la chamaquita y a la que tiene mi edad. Yo tengo un demográfico difícil, pero también tengo un demográfico difícil.